He trabajado con escoria de todo tipo, pero colaborar con los putos maderos no tiene nombre. Confía en mí. Lo último que quiero es trabajar con cerdos, pero Caitlyn no es la típica poli. ¡Un poli es un poli! ¡Son todos iguales, joder! No es de Albion, así que apuesto por el mal menor. Vamos, dale una oportunidad, puede que te sorprenda. Bueno, no me vengas con quejas si esto nos explota en la cara.